Los celos de esta alma tanto María del Carmen, esposa mía Y te están martirizando Te van a acostar la vía De esos celos De muerte María del Carmen, esposa mía Que vivo para quererte Y a ti viví con sangre mi vida Te quiero a ti, a ti, a ti María del Carmen Porque eres mi novia, esposa y amante Madre de mis niños y fiel compañera Te estaré queriendo hasta que me muera Te quiero a ti, a ti, a ti, cariño mío Que cuidar de casa de mí y de los niños Tú eres Pa' mí lo primero María del Carmen, esposa mía Dios sabe lo que te quiero Eres mi novia, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Y el nadie Y el nadie me miraría Te quiero a ti, a ti, a ti María del Carmen Porque eres mi novia, esposa y amante Madre de mis niños y fiel compañera Y estaré queriendo hasta que me muera Te quiero a ti, a ti, a ti, cariño mío Que cuidar de casa de mí y de los niños Te quiero a ti, a ti, a ti María del Carmen Porque eres mi novia, esposa y amante Te quiero a ti, a ti, a ti María del Carmen Porque eres mi novia, esposa y amante Te quiero a ti, a ti, a ti Te quiero a ti, a ti, cariño mío En vida de casa de ti Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti